Y nuevamente en esta cita que tenemos aquí en Ideas que Innovan. Para mí un placer acompañarlos a todos ustedes y tener la oportunidad de transmitirles a todos ustedes este don que Dios nos dio en las manos. Recuerde que todos podemos hacer estas maravillosas ideas, solo necesitamos creatividad y disposición, nada más. Hoy un proyecto muy fácil, muy sencillo para todas las personas que hasta ahora están empezando con la Globoplexia. Aquí les dejo los materiales. Vamos a empezar a trabajar sin más preámbulos. Hoy vamos a trabajar una flor muy sencilla que me la han pedido por medio de nuestras redes sociales. Tareitas que ustedes nos dejan, claro que sí, ya la hemos hecho en alguna oportunidad, pero queremos recordarles a todos ustedes cómo se hace esta maravillosa flor. Muy sencilla, muy fácil y pueden trabajarla, obviamente, como siempre, invitando a sus chiquitos a que hagan parte de este maravilloso arte. Vamos a trabajar el día de hoy nuestros globos R12 de puntos. Los vamos a trabajar 5 y los vamos a inflar a 15 bombazos. Descara, amigos. Vuelo ajaros los ritmo. P Andrejaros Número. Dינו, опять, que lo hagan parte de la tlera con las piedras que hagan parte de este maravillosa verde. Cuidado para que las piedras lo pongamos. Como siempre estas, apasiona una tlera, Y ya está. Con este último globo vamos a hacer un tercio. Con este último globo vamos a hacer un tercio. Por ejemplo, si es un baby shower podemos trabajar los tonos rosados o azules o cualquier tono pastel combinado con un blanco satinado. También para una primera comunión o un matrimonio trabajamos los tonos dorados o los satinados en diferentes gamas para que nuestra decoración quede mucho más bonita. Asimismo, si vamos a trabajar una decoración temática para algún personaje animado, podemos trabajar los puntos en colores rojos, en colores negros y en colores rosados. Vamos a tomar nuestro tercio y lo vamos a juntar con el dúo. Vamos a hacer un quintero. Lo pasamos varias veces y lo vamos a apoyar sobre nuestra mesa. La idea es que nos quede bien cerrado y vamos a ir dando vueltas hasta que consigamos ese efecto. La idea es que nos quede bien cerrado y lo vamos a apoyar sobre nuestro tercio. La idea es que nos quede algo así. Pero si lo soltamos, él no se va a sostener, lo vamos a dejar a un lado. Ahora vamos a tomar globos R6 en otro tono y los vamos a inflar a dos bombazos. Vamos a hacer un dúo y un tercio para hacer un quinteto. Y nuevamente hacemos un quinteto, teniendo en cuenta que quede cerrado, de esta forma. Lo vamos a dejar a un costado y vamos a traer un globo en verde y vamos a trabajar técnica de la manzana. Vamos a dejar cinco bombazos. Vamos a llevar nuestro nudo hacia afuera y hacemos técnica de la manzana. No vamos a quitar el exceso porque lo vamos a necesitar para hacer nuestro ensamble. Vamos a despejar nuestra mesa de trabajo y vamos a traer nuestra primera panza. Acomodamos al centro y con ayuda de un globo mil figuras, anudado al centro, vamos a tejer. De esta forma. Traemos el centro amarillo. Y lo llevo a la mitad. Voy a alar de forma segura. Y lo voy a hacer por los pétalos de encima. Voy a acomodar la parte de atrás. Para que me quede firme. Ahora voy a esconder mi exceso. Y con la técnica de la manzana que hicimos, voy a poner en la parte del centro. Esta nos quedó un poquito grande. La vamos a cambiar. Recuerden que podemos trabajar técnica de la manzana o simplemente podemos poner nuestro globo al centro, como ustedes quieran. Que nos quede muy firme. Y en la parte de atrás, voy a anudar con mi globo. Para hacer un espacio, para poner un espacio grande o podemos hacer columnas de otra forma. Para embellecer más nuestra flor, vamos a hacer dos flores sencillas que vamos a poner como arabescos a los lados. Vamos a tomar nuestro globo mil figuras. Vamos a dejar que salga el aire y vamos a margar. Cabeza con cola. Centro. 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 Voy a darle terminación. Voy a traer un yugo verde. Voy a inflar y vamos a hacer tulipán. Tulipán al centro. Tulipán llevamos al centro de forma muy, muy suave. Acomodamos y vamos a darle forma a nuestro arabesco. Lo podemos hacer así, lo podemos enrollar. Ya tenemos varias técnicas para hacer arabescos. Vengo a la parte del centro. Así vamos a tener una flor muy linda para un espacio muy grande, fácil de hacer y sobre todo muy, muy económica. Creatividad total. Eso es todo por hoy. Espero que les haya encantado este proyecto. Los esperamos en una nueva emisión. Acompáñenos, déjenos sus tareas en redes sociales y estaremos muy pendientes. Chao. Chao.